Seis de la mañana, 38 minutos, regresamos y saludamos a esta hora al doctor Nicolás Farfán, registrador delegado en lo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Doctor Farfán, muy buenos días, muchas gracias por atender esta comunicación de la FM. Muy buenos días para ustedes y para su audiencia. Muchas gracias, le saluda William Calderón. Varios temas que están en desarrollo en la Registraduría y pues sin duda es que comienzan ya a cumplirse los plazos de inscripción de cédulas para las elecciones para 2022. ¿Cómo va el proceso? ¿Cuál es el corte de cuentas a esta hora, doctor Farfán? Pues las cifras que tenemos al día de ayer, William, nos denotan que llevamos aproximadamente 1.507.896 inscripciones desde que inició el periodo de inscripción de cédulas de ciudadanía o lectores. Hay que recordar que está abierto desde el 13 de marzo del año 2021 por disposición legal contenida en la ley 14.75.2011 las inscripciones que abren un año antes de las elecciones y concluyen dos meses antes de las elecciones. Esto es el próximo jueves 13 de enero del presente año y seguirán abiertas para las elecciones de presidente de la República hasta el 29 de marzo de 2022. Señor Farfán, muy buenos días. ¿Cuándo se vence el plazo para la inscripción de las consultas y de quienes van a participar dentro de esas consultas? Tengo entendido que las consultas se venció en diciembre, pero sobre los nombres de quienes participarían en esas consultas, ¿hasta cuándo el plazo? Sí, como tú bien lo señalas, el Consejo Nacional Electoral estableció ya unos plazos que vencieron para que las diferentes agrupaciones políticas sean partidos o movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que tuvieran su intención de realizar consultas para seleccionar candidatos a la presidencia de forma concurrente con las elecciones de Congreso de la República el 13 de marzo y no se retractaran, fueron en total 25 agrupaciones políticas que así lo hicieron. Ellos tienen hasta el 11 de febrero de este año para decir los nombres de los precandidatos. Sin embargo, el día de ayer yo le cursé una comunicación oficial a esas 25 agrupaciones, incluidos los seis grupos significativos de ciudadanos que la Secretaría ya certificó y le dio, digámoslo así, el aval de que habían logrado el mínimo de las firmas requeridas según la ley 996 de 2005, a efectos de que por favor le indiquen a la organización electoral si quieren realizar consultas internas, populares e interpartidistas o interpartidistas. Y si son interpartidistas, que digan con cuáles organizaciones políticas quieren hacer las consultas y cuántos candidatos quieren presentar en estas consultas. ¿Y eso con qué propósito? Pues para elaborar, en primer lugar, el presupuesto de las consultas y segundo, hacer toda la gestión de carácter técnico y logístico para la organización de este evento, repito, concurrentemente con las elecciones del concurso. Y se les dijo que por favor hasta el viernes 14 de enero respondieran estos interrogantes. Buenos días, doctor Parfán. Quiero preguntarle por las inscripciones, porque dicen algunos que esa es la génesis de delitos electorales al reconocer que en algunas ciudades, algunos que venden paquetes de votos lo hacen a partir de cambiar de puesto de votación sus grupos de electores. No venden el voto individual, pero le ofrecen, por ejemplo, a un candidato al Senado que venga de La Guajira, que nunca ha sido político en Bogotá, un paquete de votos, diga usted, le ofrecen 500 votos en Engativá y se los localizan en unos puestos de votación y esos son los votos que venden, no el individual, sino el paquete. Y lo que hacen es trastear elección tras elección, de puesto de votación en puesto de votación, un grupo de electores cautivos que han vendido su voto. ¿Han detectado estos comportamientos? ¿Qué se puede hacer para evitar la compra de votos desde el inicio de las inscripciones? Pues lo que la establece la ley 163 de 1994 es que el ciudadano, al momento de la inscripción, jura residir en el respectivo municipio donde realiza la inscripción. Sin embargo, esta es una elección que podríamos denominar del orden nacional, y pues no está tan claro si Anesta opera el fenómeno de la transhumana, que está concebido en el artículo 310 de la Constitución Política para las elecciones de mandatarios locales, y que el Consejo Nacional Electoral, a través de un procedimiento de obra y sumario, debe dejar sin efecto una inscripción irregular por violación a este precepto, que indica que un ciudadano debe votar en el municipio terreno. Entonces, es el Consejo Nacional Electoral el competente para dilucidar si en estas elecciones del Congreso de la República se presenta o no el fenómeno de la transhumana electoral. ¿Es esto un fenómeno de una situación anecdótica de algo que tuve la posibilidad de presenciar? ¿O realmente ustedes están registrando una avalancha de gente intentando obtener documentación para participar en estos comicios que se vienen? Lo que nos muestran las cifras es que en los últimos 10 días ha habido un incremento exponencial de las inscripciones de cédulas, que no se había visto desde el inicio del periodo, porque, como señalaba, inició el 13 de marzo del año pasado, el año 2021. Y ha habido un aumento, no solo en las sedes de la registraduría, sino también a través de la plataforma. No sé si se dejó, como es habitual los colombianos, el trámite para última hora, pero claramente sí hay un aumento importantísimo de los trámites en la última. ¿Por qué? ¿Qué piensa que están obteniendo ustedes? ¿Qué información tienen para que se esté dando este incremento exponencial que usted califica? No, pues pensaría que hay un deseo natural de los ciudadanos de votar en un lugar cercano a su residencia, que vieron que va a concluir el jueves, mañana 13, ese término, y pues quieren quedar cerca a su residencia. Pienso que hay ahí, y que de alguna manera puede también haber una mayor información, no solo en medios de comunicación, sino en redes sociales, respecto a este vencimiento que animaba a la ciudadanía a realizar el trámite. Doctor Farfán, ¿la gente tiene hasta cuándo para registrarse? ¿Hasta el miércoles a las 12 de la noche o hasta el jueves a las 12? Jueves, jueves 13 de enero, en las sedes hasta las 7 de la noche, y en la plataforma hasta las 11.55 de la noche. ¿Esto es para presidenciales y legislativas o solamente para presidenciales? Digamos que el término vence para Congreso de la República, pero si usted hace la inscripción en estos momentos, ya queda habilitado para presidente, no es necesario que haga una segunda inscripción. Y aprovecho la pregunta, Luis Carlos, para aclarar una información falsa que ha circulado en mensajes de WhatsApp, de que todos los colombianos debemos inscribirnos porque se está haciendo un nuevo censo. Eso es falso. El censo está aproximadamente 38 millones y medio de colombianos habilitados para votar y esa información falsa implicaría que esos 38 millones y medio debemos inscribirnos. No, eso no es cierto. Los únicos que se deben inscribir son los ciudadanos que cambiaron de residencia y quieren quedar en un puesto de votación cercano a esta nueva residencia. Eso es muy importante. La gente que nos está escuchando a esta hora dice, caramba, yo quiero hacer lo mismo. ¿Por qué no nos recuerda dónde se puede hacer en Internet? Yo hice ayer el procedimiento y fue realmente sencillo. Me quitó tres minutos de tiempo. Tenemos tres grandes canales. Primero, todas las sedes de la registraduría en todos los municipios de Colombia. Tenemos más de 1.170 sedes en registradurías auxiliares especiales municipales y distritales. Asimismo, tenemos 200 kioscos, que son unas terminales ubicadas en sitios de alta afluencia, como centros comerciales y plazoletas. Y tenemos un tercer canal, por primera vez en la historia, remoto a través de Internet, en el cual a través de la página de la registraduría hay un link, un botón que los va a mandar directo al link, en donde ingresando una información biográfica y de correo electrónico y celular, el ciudadano podrá hacer el registro. Una última pregunta, doctor Ferfán, saliéndome de esto de las inscripciones de la cédula, que señor, señora, es el jueves, se acaba el jueves el plazo para inscribir su cédula, si usted tiene cambio de domicilio y debe hacerlo. Doctor Ferfán, ¿hay información sobre cuándo va a ser el proceso de revocatoria, la revocatoria, mejor, de Daniel Quintero? ¿Cuándo la gente va a salir a la calle a votar por eso? Todas las revocatorias del mandato, incluidas las del alcalde de Medellín, requieren para la certificación de los crecimientos legales de este mecanismo de participación ciudadana, dos elementos. El primero es la certificación de la registraduría, que indica que el mínimo de las firmas presentadas por los comités promotores ha cumplido con ese mínimo. Y el segundo, el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral respecto de que las cuentas que tuvo ese comité promotor están ajustadas a la ley. Con base en esos dos elementos, se emite ese acto de cumplimiento de los requisitos y tienen ocho días para expedir el decreto de convocatoria dentro de los dos meses siguientes. En el caso concreto de Medellín, ya se certificaron las firmas, pero no ha habido pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral por lo que falta ese componente para que se pueda convocar. Perfecto, queda suficientemente claro. Doctor Farfán, muchas gracias por darnos unos minutos acá en la FM. Muy amable, muy gentil. Bueno, Luis Carlos, mil gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.